de la producción televisiva de Estamos hablando de Locademia de TV, un programa que rompió con todos los protocolos y paradigmas del lenguaje televisivo de aquel entonces. Veíamos a los conductores que eran un auténtico festival de risa, de alegría, de desenfado y por supuesto de burla de todo lo que ocurría en junio de 1993. Estamos hablando de Marisol Aguirre y Sergio Galeani, quienes junto a un equipo de Locadémico hicieron de este estudio un auténtico carnaval que nos han dejado imágenes inolvidables. ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Para el color a Vilar y su estreno! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! Con mucho respeto para la tía Lola. ¡La tía Lola, un besote! ¡Es parejo! ¡Tía Lola! ¿Es parejo que usted cuando va a estrenar su sobretanto, la mama, la cosa, la mama, la cosa? No, este, no. La primera semana de la Academia nosotros salimos grabados. Grabamos los cinco primeros programas. De lunes a viernes salía a las 10 de la noche. Y además nos pusieron a las 10 de la noche. Entonces, porque dijeron, no, que estas locuras tienen que ser... Y el programa se volvió familiar a las 10 de la noche. A Marisol. ¿Por qué? Porque Marisol es, me cae, aparte, recontra bien. Y aparte que es así, recontra espontánea. Y tiene un montón de ángel. Es recontra chévere. Me encanta. Guau, lo máximo. Es una amiga tuya, seguro. A mí me encanta. Vecina, vecina, vecina. La Academia de Televisión es una de las épocas más lindas de mi vida. Es lo que me dio a conocer al público, a la gente. Es un programa donde pude ser yo misma. Es un programa de diversión, que es lo que yo amo. Las risas, divertirme, la chacota, todo lo que me encanta. Y era un programa sano. Comenzamos a hacer el programa, pero antes de eso, Marisol no estaba. Era Verónica Amadori la que había hecho el piloto con nosotros. Verónica estaba embarazada, ya no podía hacer el programa. Con los chicos de la productora dijimos, ¿a quién llamamos? Entonces a Cachiña Misa nos ocurrió llamar a Marisol, porque la conocíamos del barrio y qué sé yo. Son pocas las imágenes que hay de este fenómeno de la televisión peruana. Las imágenes que existen son parte del tesoro personal de aquellos jóvenes que a fines del otoño de 1993 decidieron emprender la aventura televisiva más osada que se recuerde en la historia de la televisión y más aún en el canal de todos los peruanos. Claudia, ¿sigues ahí? Gracias por llamarnos. Ingresa a la computadora, ¿ok? Marisol, ¿se puede bailar un culebro? ¿Quieres que baile? Sí. Con todo gusto. ¡Wow! ¡Ya! ¡Ya, gracias! ¡Un besote! ¡Chau! Los rostros del relato audiovisual llamado Locademia de TV tenía dos jóvenes actores que no dudaron en poner en práctica todo lo aprendido en los talleres de teatro y las clases de expresión corporal. A Marisol Aguirre y Sergio Galeani se sumaron de a pocos otros personajes locadémicos, personajes creados para alzar las velas de este aparente barquito de papel que se transformó en un acorazado del horario estelar. ¡Mira que todo el mundo! ¿Estás disfrutado de aquí de Chachamontes? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, párate! ¡Ah! ¡No lo puedo creer! ¡Este es el abuelo de Bambam! ¡Ahí lo que te levantes! ¡Qué es eso! ¡Unga! ¡Jurassic Park! ¡Sal, gordo, sal! ¡Sal, peor, sal! ¡Sal, gordo, sal! ¡Sal, peor, sal! ¡Lájame, por favor! ¡Que vaya a parar, por favor! ¡Mira, es eso! ¡Ya, agárralo! ¡Ha extinguido una especie para hacer su traje! ¡Ya listo! ¡Ya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Baila, baila! Bueno, ya, para empezar este programa que está recontra cachete, recontra a ver un poncho para acá por todo el libro. ¡A ver, a ver, todo nuestro público lindo que ha venido hoy! Bueno, al principio, al hacerlo Academia de TV, el primer mes fue realmente titánico. Fue casi imposible. No teníamos presupuesto para nada. Era un programa rarísimo. Nadie lo entendía realmente. Rompía con todas las reglas de la época. Entonces, muchos nos odiaban porque pensaban que éramos una especie como de anti-televisión, como si fuéramos un grupo de chicos universitarios que hacían cualquier cosa en la televisión, que no éramos profesionales. Esa era la idea que tenían algunos. No había dinero, entonces teníamos que pensar en secciones que se hicieran cerca de la productora. Realmente estábamos bastante mal en esa época. Llegamos a un punto, incluso, donde no teníamos ni con la productora para comer. O sea, el único canje que teníamos en ese momento era un chifa, me acuerdo. Íbamos todos al chifa, todo el día. Cenábamos, almorzábamos, ayunábamos, todo en el chifa porque no había posibilidades de nada. Comiendo chifika, barato, rico. Comida china. Espero no equivocar claro, porque no es japonesa. Comida china, haciendo lo máximo. Y acabando mención hasta que cayendo sombrero. El primer mes fue tan difícil para la academia que, de hecho, llegamos a un punto que no podíamos más. Nos fuimos en el primer mes, dijimos basta, adiós, gracias a todos. Yo, en realidad, ya no puedo más. Yo les pediría a esa chiquita de Telecolor, la pitufa, que no me haga más daño. Mi esposa me ha agotado de mi casa un ratito, me hizo. Es que no es justo, Sergio, no es justo. Nosotros no hemos querido hacerle daño a nadie, lo que están haciendo con nosotros es, no tiene palabras. Yo no, yo no puedo más, perdón. Parece que mañana se acaba todo esto. Bueno, a mí me da mucha pena, quiero decir que lo que ahí me enseñó a todos es que la televisión tenía otro aspecto. Y yo, sencillamente, lo que hay a corazón para toda la vida. Entramos sin un solo oficiador. Es más, los meses donde practicábamos, la academia y ensayábamos, los bloques que iban a salir o ensayábamos como si estuviéramos en vivo. Al comienzo no teníamos sueldo, luego tuvimos un pequeño sueldo. Nos dijeron, apenas entren los oficiadores, van a cambiar las cosas. Los primeros canjes fueron canjes por ir a grabar. Íbamos a grabar, oye, ya, y no nos cobra, pues, que no sé, entonces así nos recurseamos. Me acuerdo que incluso llegamos a hacer unas chanchas de Sol 50, así para comprar pan con jamonada para todos, así, y ahí tirar para comer en medio de la grabación, ¿no? Todo parecía irreal en la academia de TV. Los potenciales auspiciadores veían poco creíble que existiera una puesta en escena tan disparatada. Pero todo cambió cuando la central telefónica del entonces radiotelevisión del Perú colapsó con las llamadas de miles de televidentes. Los reportes de audiencia empezaban a crecer exponencialmente cuando llegaron los primeros 10 mil dólares de la época tras el anuncio de la cancelación de la academia de TV. Y ese día llamaron al canal varios diciendo que no nos fuéramos, entre ellos nuestro primer patrocinador que fueron los Jinx T&T, y gracias a eso volvimos al lunes siguiente diciendo que era una broma que nos íbamos realmente, aunque sí estuvimos a punto de no regresar, y de ahí todo fue para arriba. En julio de 1993 empezó el despegue comercial de la academia de TV. Más de 15 auspiciadores pugnaban por aparecer unos segundos en la pantalla de los locadémicos. A esto se sumaron las invitaciones al interior del país para promocionar los tesoros turísticos de cada región. Se tenía que inventar secuencias y juegos para promocionar la mostaza, el ketchup y la mayonesa en el horario estelar. El sabor internacional del sabor. ¡Alejate Pablo! ¡Alejate Pablo! ¡O me caigas! ¡No! ¡Esto no estaba en el libreto! ¡Viene Casimiro Boronque! ¡Sácame! ¡Vamos a ver Casimiro Boronque! ¡Venimos al toque! No teníamos control y las energías juveniles, ¿no? Y nos habíamos dado cuenta que habíamos descubierto algo en realidad, que era como que podíamos hacer lo que nos daba la gana. Si yo te comienzo a contar las anécdotas que hacíamos delante de cámaras y detrás de cámaras, o sea, son innumerables. Tanto así que la gente piensa que el programa duró tres años, más o menos. Duró trece meses. Parte del auspicio era darnos una moto cada uno, así que yo tenía mi noventa para poder llegar desde Barranco hasta el Canal 7. Y obviamente salía volando. Es más, siempre Sergio empezaba el programa y le decía, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y más o menos que entraba yo, y buenas noches, no cálleme de televisión. Así. O sea, que entraba, me quitaba el casco, me hacían así y pum, entraba. ¡Todo bueno! ¡Vámonos antropelarios mientras que seguimos regalando todas las cosas que hay en el programa y regresamos con los caballeros de la mesa redonda! De verdad que bien se lo pasaban, qué divertidos. Ellos no solo hacían lo que querían aquí en este estudio en el que estoy parada yo ahora mismo, sino se paseaban por todas las instalaciones del canal. Bueno, el éxito de la Academia de TV no solo estaba anclado en sus conductores, en Marisol Aguirre y Sergio Galeani, sino también en todo un equipo creativo que daba rienda suelta a la improvisación. Es momento de irnos a la pausa, pero tras el corte, el fenómeno, lo académico se convierte en Yvonne y los mercantiles. ¡Con ustedes y con nosotros, Yvonne y los mercantiles! Tampoco podemos olvidar el segmento Carreteando por el Perú, las aventuras de Mr. Off y Sergio Galeani descubriendo los tesoros turísticos de nuestro amado Perú. Y por supuesto, todo el lenguaje de la Academia de TV, los títulos sonoríficos y las entrevistas perdidas en el fin de fiesta de este programa que marcó época. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 Sí, Los Caemia, amigos de Los Caemia, muchísimas gracias por el nombramiento. Más agradecido por el cheque de 35.000 dólares que me han hecho llegar con la formación de Nari Lóquico, que recién hoy día entiendo qué cosa es, ¿no? La cirugía sirvió. Gracias a Marisol, gracias a Sergio, gracias a Carlos, gracias a Pablito, a Vistaroff, a toda la gente de producción. Narilóquico y Naricólico, dícese de los títulos honoríficos a los mejores invitados en la Academia de TV durante 1993. El primero para señalar a un asiduo y simpático concurrente a las chacotas del programa. Mientras Naricólico es otra estrella del firmamento, no tan bien parecida, pero con el carisma para arremeser todo un estadio. Agradeciendo a Sergio y a Marisol por haber salido y coronado Rey Naricólico, entonces nosotros decimos... ¡Ay, ya llegó el Rey Naricólico para Ailo Academia! ¡Ya llegó el Rey Naricólico para Ailo Academia! ¡Ailo Academia! Pero además a ellos también les convenía porque el programa tenía mucho rating y ellos se hacían ver por más gente, que ya eran bandas y grupos conocidísimos, pero ese programa llegaba, pues como dije hace un rato, a todo el Perú. Entonces hacían que la gente los vea más y que además puedan promocionar sus fechas de conciertos. ¡Rero! Un programa de silencio gratis a un concierto, lo máximo en la playa de silencio, Pedro Suárez Vértice, Lobo de Garza. Yo los invito mañana aquí, que todos vengan porque es ya no, ya, lo máximo de la pandemia. Ajá, mañana están ellos cuatro invitados y muchos, muchos personajes. Venga, venga, porque esto va a ser sensacional por siempre y para siempre. Uno de los primeros fue Pedro Suárez Vértice en hacer nuestros conciertos en vivo. Estuvo también Samir, estuvo los hermanos Santa Cruz, me acuerdo, estuvieron Pepe Vázquez, Jean Paul Strauss de la época, Jean Marco también. Lo que pasa es que la gente tiene que entender definitivamente qué pasa, no me mires mala, qué pasa, sácame la cámara, qué pasa con la cuestión de amor cuando este le dice bésame al otro, ¿no? Definitivamente es una, es un poco raro, pero hay que culturizar la gente un poco, ¿no? Jean Marco, te invito a pasar el té. ¡Uy! ¡Uy! ¡Y a Marco también va al water! ¡Y a Marco, y a Marco! ¡Sergio, Sergio, Sergio! ¡Sergio, ven, ven! Rápidamente, la Academia de TV empezó a construir sus propios códigos entre los jóvenes, adolescentes y padres de familia, cómplices de esta puesta en escena de las 10 de la noche. Lejos de los titulares de los entonces emblemáticos noticieros de la señal comercial. ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Cachete, brother! ¡Cachete! ¿Cómo estamos? ¡Cachete, chebrengue! ¡Claro que sí! Y una amiga que era maquilladora siempre me decía, ya, me maquillé y me decía, está cachete, está cachete, listo. Llegué al programa y efectivamente, ¿no? Me acordé de esa cuestión y me decía, ay, Verónica, le decía, cachete, pues cachete, estás cachete. Y entonces la flaca le decía, estás cachete, estás cachete. Y se me salió esta cosa de Jan Luz de los surfers, cachete, brother. Entonces comenzaba así, ah, está cachete. A todo el mundo decía, ya, está cachete, brother. Pero por fregarlo. Y salía a la calle y me comenzaron a gritar, cachete, brother. Es una marca, la vaina. ¡Cachete, brother! ¿Aló? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Cachete, brother! ¡Cachete, brother! Jefatura, ¿cuál es tu nombre? Es en ese mundo loquicómico e irreverente donde empezaron a posicionar palabras que marcaron a toda una generación y que incluso casi tres décadas después se siguen escuchando como si fuera ayer. Este, Arturo Álvarez agarró el cheverengue que yo hacía y se lo puso a Manrique, ¿no? Entonces, este, a mí siempre me decían, oh, pero ese es tu cheverengue, que no sé qué para acá. Pero acá, le decían, no, eso quiere decir que hemos tenido éxito, ¿no? Y me iba en moto por el Sanjón, que estaba prohibidísimo, pero entonces me paraba un policía o algo y yo volteaba y decía, cachete, brother. Ya, cheverengue, me decían y me dejaban ir. Otro episodio que marcó la vida de esta producción televisiva fue la creación de su propia banda musical. Bueno, shingmash, nimash. Mucha suerte, amiguitos. Con ustedes y con nosotros, Ivonne y los mercantiles. Le dije, yo sabía que Pablo tocaba la guitarra. Digo, vamos a conectarte a tu guitarra para que te escuches, ¿no? Como jugando, ¿no? Y en eso Sergio vino, vino el gordo. También le gustaba la guitarra a Sergio, le gustaba la batería. Con su hook. Con su hook. Con su hook. Con su hook. Un grandísimo amigo que tenemos. Con su hook. Quiero pedir un fuertísimo aplauso al nombre de Ivonne y los mercantiles, a Pedrito. Realmente, realmente. El padrino, el padrino. Pase acá, pase acá. Pedrito. Unas palabritas, ¿no? Unas palabritas, Pedrito. Bueno, que... Que se agarren... Que se agarren todos los grupos, porque este grupo está... ¿Sí o no? Se amplificaba y empezaban a jamonearse, como decían los jamones, ¿no? Empezaban a improvisar música. Y a raíz de eso, nace Ivonne y los mercantiles. Llega el fin de semana, y la gente quiere irse a vacilar. Dejar a todos los problemas, de la oficina y de la rutina. Hay una fiesta este fin de semana, y nadie, nadie va a faltar. Y Boni, los mercantiles, esa banda, la banda que va a tocar. Quiero bailar toda la noche, sin parar. Quiero bailar toda la noche, sin parar, sin parar. Ivonne nace, digamos, del programa de televisión. Y nosotros salimos en televisión a decir, hemos hecho una banda, y comenzamos a tocar en el programa, para musicalizar el programa. Yo ya tocaba algo de batería, el flaco tocaba guitarra, el gordo tocaba guitarra y cantaba también. Ese primer día, al día siguiente, yo recibí llamada de tres disqueras para grabar un disco. Y yo le decía, oye, aguanta, o sea, estamos jugando un toque con la... no hay nada. Y así sucedían las cosas. Cuenta la historia que el nombre de la banda tuvo su origen por la sectorista bancaria llamada Ivonne y los mercantiles por el nombre del banco que manejaba algunas cuentas del programa. Todos para uno y uno para todos, era la frase que movía a este grupo humano capaz de transformar un accidente en contenido apto para todos. ¡Gracias! 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 Sigue grabando. ¿Cómo está, Bruno? Sigue grabando, loco. Lo hice a Dredd, no vayas a creer. Me tira, Bruno. No era como un programa de patas para patas. Entonces la gente se sentía realmente como si estuviera en el living de su casa y que todo estuviera pasando ahí mismo. Todo era como una gran familia, por eso le decíamos la familia a la académica. Yo creo que eso realmente fue un cambio, y fue un cambio drástico porque hasta ese momento no había nada así. Una gran familia donde todos aportaban sus ideas. Un equipo de producción con roles estelares como Lucho Trucho, quien guardó este tesoro audiovisual, donde celebran frente a miles de televidentes su cumpleaños número 24. El popular Lucho Trucho, el popular Lucho Trucho está con él hoy día. ¡Ay, qué cumpleaños, hijo! Gracias. Él es nuestro musicólogo, sonidista del grupo, etcétera, etcétera, etcétera. Él es sonidista number one del grupo Yvonne y los mercantiles. Para lo cual contamos con las mejores marcas, tiendas, el Centro Comercial Camino Real, el Centro Comercial... ¡Tu deseo! Cuenta Mr. Off que el deseo de aquella vela de cumpleaños fue mostrar este video 30 años después. Palabras ahí para... Bueno, más que todo... Ponla en el sanguchero. Gracias a ustedes por haber hecho este año un año muy especial. A mi hermana, a mis padres, a mis hermanas en Arequipa y de verdad los tengo un montón. ¡No, no, no! ¡No sigas, no sigas! ¡No, por favor! ¡No, abre tu regalo! ¡Tiene que abrir tu regalo! ¡Tiene que abrir tu regalo! ¡Ahí está! Esto es algo muy especial. Por favor, ven al prevén, ven. Agárrale la cámara, la bolsita y el globo. Es un troll pañalón. Potoncito. Es un troll potoncito. Vamos a decir la palabra potoncito así en... Con todo respeto, con todo respeto. Con todo respeto. Lucho, por favor, date la vuelta. Date la vuelta, Luchito. Date la vuelta, por favor. ¡Mueve la colita! ¡Que mueve la colita! Sí, como mueve la colita. El popular pañalón, Lucho. ¡Muy fuerte aplauso para Luchito! Y seguimos trabajando. Pudimos ser los abanderados de una generación que pudo traer alegría, optimismo y buena vibra a la televisión peruana después de un proceso de violencia que vivimos todos nosotros y que nos permitió quedar en el recuerdo de la gente como uno de los programas más representativos de la televisión peruana gracias a TV Perú. Con el furor de la Academia de TV también llegaron las invitaciones para conocer maravillosos rincones de nuestro Perú. Los Mister Off y Gagliani recorrieron en avión, combi, moto y triciclo maravillas naturales. Vamos a tener un recorrido más o menos, vamos a ingresar unos 5 minutos caminando a Cerro de la Virgen hasta llegar a las cataratas, a llegar a esa laguna de más o menos un radio de 50 metros y nos preparamos con nuestros equipos, muchachos. Esto es Aventura. Aventura. Adelante de Perú. También nos mostraron nuestra historia al estilo de la Academia de TV. Este material rescatado de un viejo casete de tres cuartos nos lleva a un viaje al ombligo del mundo en agosto de 1993. Ya llegamos. Mira. No. ¿Está bien? Yo creo que mejor tocamos la puerta. ¿Quién está bien? No te quedamos bien. A ver, te quedamos por acá. ¿Cómo que chiquito? A ver, la puerta. ¡Ah! En los noventas todo venía nuevo. La gente estaba cansada de escuchar siempre que se caían las torres y que los terroristas de acá y de allá. La gente quería por un momento decir que todo iba a salir bien. Entonces encuentran un programa donde el eslogan era No lo pienses, diviértete, donde todo era positivo, donde todo era espontáneo. El programa había cumplido un año cuando la competencia decidió destruir esta alternativa televisiva de las 10 de la noche. De lunes a viernes, la Academia de TV había herido el emblemático noticiero de Panamericana Televisión. El operativo Borrión estaba en marcha y llegó una maravillosa propuesta para Marisol Aguirre. Canales, como nosotros agarramos el prime time de la época, a las 10 de la noche de los noticieros y todo, el canal 5 tenía 24 horas y 24 horas se faltacho. El canal 2 tenía su noticiero y qué sé yo. Entonces vinieron las propuestas de los canales, pero no a los dos, sino a mí para un lado y a Marisol para el otro. A mí Chibolín fue el que me va a buscar y me presenta con Genaro Delgado Parker para que él me diga que quería que yo sea la protagónica de Borrión. La meta era destruir este programa que al comienzo, claro, nadie le da bola y después se convirtió en un boom de la televisión. ¡Oye, es aleroso, no me abandones! Es nuestro último programa y yo quiero agradecer muchísimo a todo el público que nos ha seguido desde el comienzo y que gracias a ellos, a pesar que sea una cosa que todo el mundo le dice, pero es cierto, gracias a ellos hemos seguido y estamos aquí y continuaremos. ¡Fuerte aplauso para todos los que nos dieron! ¡Listo! ¡A la una, a la dos y a las tres! ¡No lo pierdes! ¡Viviesese! ¡A la hecha! ¡Locademia! ¡Adiós! ¡Hasta siempre, gente! ¡Gracias! Y todo lo bueno tiene un final. La magia de la Academia de TV culminó cuando sus integrantes empezaron a recibir ofertas para relanzar sus carreras como actores, guionistas, publicistas, en fin. Pero esos meses sirvieron muchísimo no solo para que la gente conozca este gran programa irreverente que marcó todo un hito histórico en la televisión nacional, sino también para dar batalla a la televisión de señal abierta, la televisión comercial que se inspiró en este programa para más adelante lanzar unos de este tipo. Conmigo será hasta un próximo episodio de Memorias de TV Perú. Que estén bien. Chau, chau. Memorias de TV Perú